hola amigos youtube bienvenidos a un capítulo más de piggy estamos en el capítulo 11 el día de hoy estamos en el outpost ya estamos a punto de terminar la serie chicos ya nos faltan pocos capítulos así que no se pierdan estos capítulos chicos no sé no sé qué tan difícil sea a este capítulo vamos a ver qué tal nos va esperemos salir rápido pero bueno vamos para allá ok chicos vamos a empezar porque aquí nos apareció rápido una llave la llave es el este que la puerta está aquí vamos a subir está la llave naranjada a este lado hay un poco de nada aquí está la zanahoria está la llave tuercas y aquí hay un poco de nada otra vez ok vamos a ver dónde está piggy vamos a dejar que venga para que tengamos un espacio para irnos y así empieza a matar o a darle sus captorrazos a esos tipitos que salen por ahí tengo la llave roja que la llave roja también me me lleva acá arriba está la llave amarilla pero la llave amarilla ahorita no la necesito necesito primero abrir necesito la llave verde que por cierto no he encontrado ok es una bala de cañón el problema es que ya me quedé encerrado aquí ok si puede salir creo que la estoy regando un poco chicos disculpen necesito buscar la llave verde aquí está la llave verde muy bien ahora sí tengo que subir por la llave roja rápidamente digo llave roja llave amarilla ok aquí está la llave amarilla chicos rápidamente tengo el extintor oh dios esa sí no está haciendo bien su chamba carnal porque hay muchos ok ahí está la zanahoria primero tengo que subir aquí hay otra zanahoria hay bastantes zanahorias eso es bueno vamos a agarrar esta zanahoria tengo seis minutos chicos espero lograrlo bien no sé por qué no le pegaba aquí está la gasolina no recuerdo dónde dejé la llave de tuercas pero estaba donde estaba la bala de cañón ok ahora necesito la llave verde digo la bala de cañón que no me acuerdo dónde estaba que no me acuerdo dónde estaba oh por dios vamos por acá ok ya me acuerdo dónde estaba la bala de cañón ahí está la llave de tuercas ok ok ahí estaba la bala de cañón ahora la llave verde dónde estaba aquí necesito distraer a Piggy porque si no no voy a poder agarrar me quedan tres minutos dos y medio ahí la regué debí de haber ocupado la llave de la llave de tuercas cuando pude pero bueno detalles ok aquí no es oye Piggy a ver si no me aparece de la nada y me mata nos quedan tres minutos chicos yo creo que es tiempo suficiente para salir no escucho a Piggy y eso me pongo un poco nervioso porque pues seguramente se buggeó de repente va a salir me va a matar oh ahí está bien listo chicos dos minutos y salimos muy bien chicos ya tenemos el capítulo once terminado chau Gracias. 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 Gracias.